No os imagináis qué contenta y qué feliz me siento al tocar la mandolina. ¿Sabéis una cosa? Los músicos son una voz alta para muchos corazones silenciosos. ¿Sabéis una cosa? Antonio, ven, necesito que me ayudes con una cosa. Ven a Salom, porfa, Patri. Y bueno, Patri, ¿qué tal te ha ido a tener cosas, Batrio? Muy bien, voy a hacer una exposición de púa. ¿Qué podría poner en la exposición? Bueno, pues mira, para introducir, yo creo que puedes poner, bueno, pues que los instrumentos de púa pertenecen a la familia de los instrumentos de cuerda pulsada, como son, por ejemplo, la guitarra y el arpa, y pues que estos provienen de la familia de los laudes y que se tocan con una púa o el plectro, que el plectro es el nombre técnico de la púa. Ah, sí, en el conservatorio aprendemos la mandolina napolitana, la bandurria y la bandurria tenor, ¿no? Efectivamente. Aprendemos los tres, eso es. Y bueno, otra cosa también que puedes decir es que son muy versátiles. ¿Por qué? Porque podemos tocar tanto melodías como acordes e incluso hacer varias voces a la vez. Además, podemos tocar todo tipo de música, ¿no? Efectivamente. Mira, y hablando de todo tipo de música, también lo que puedes decir es que ha habido varios compositores grandes y conocidos, como son Vivaldi, Mozart y Beethoven, Mahler, Stravinsky, que han compuesto cosas para mandolina también. ¡Cómo mola! ¡Gracias! Hola, soy Emilia Pérez y toco la mandolina desde hace dos años en el Conservatorio Profesional de Música de la Rioja. Como podéis ver, la mandolina es un instrumento muy bonito. A mí me encanta. Nació en Italia y luego se extendió por todo el mundo. Como podéis ver, su caja de resonancia tiene forma cóncava. Y se toca, o sea, tiene cuatro cuerdas dobles. Se toca con una púa, un trapito y un banquito. ¡Gracias! 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 Espero que os haya gustado. Hola, me llamo Nicolás y la mandolina me gusta porque llevan unas cuerdas muy bonitas y porque al tocarlas suenan muy bien. Hola, me llamo Carla y toco la mandolina en el Conservatorio de Logroño o la Rioja. La mandolina me gusta porque es un instrumento bonito. También me gusta porque cada vez que la conozco más, me gusta más. Te animo a tocar la mandolina porque es mejor mandolinista que guitarrista que pianista o violinista. ¡Gracias! 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 Adiós, chicos. ¡Gracias! Hola, me llamo Alexia y les voy a enseñar las partes de una mandolina. Lo primero que tiene es la cabeza con las clavijas para afinar. Luego por aquí tiene los trastes, por aquí la boca, la caja de resonancia, es todo esto, y por aquí tenemos el puente adiós, espero que os haya gustado ¡Hola! ¡Bienvenidos! Este es mi instrumento, la mandolina La llamamos mandolina napolitana porque tiene este culo gordito La usamos con un trapito para que no se nos caiga así porque como tiene este culo y el resbaladizo pues se nos cae y no queremos Hay muchas posiciones, la posición 1, la posición 2 y la posición 3 Espero que os guste ¿Os gusta? ¡Pues vamos a tocar! Bueno, pues como os he dicho, ¡a tocar! Te invito a que vengas a tocar la mandolina porque es muy chula y con ella puedes tocar todas las canciones del mundo ¡Suscríbete al canal! A mí me gusta la música pero más que la música, lo que me gusta es interpretarla con tus propias manos una sensación muchísimo más distinta a escucharla pero lo que más me gusta de la música por encima de todo es que no hace falta tocarla solo la puedes tocar acompañados de tus compañeros de tus amigos o de tu profesora o lo que sea o lo que sea o lo que sea o lo que sea se pueden emitir muchos sonidos distintos como metálico, es decir, cerca del puente inferior natural, natural, cerca de la boca y sultasto, cerca de los trastes que no te pasa o lo que sea y sultasto, cerca de los caras y sultasto, cerca de los caras ¡Suscríbete al canal! Si os apuntáis, tocar la mandarina.